Pero no creo que tengas miedo, puesto que toda la vida has ofrecido tu vida en aras de servir a la sociedad. Y no es posible que por una ley, la aplicación de una ley que no está pulida, que no está bien hecho, vayamos a perder lo que más tenemos que cuidar, el trabajo. De mi trabajo, comen mis hijos. ¿Y qué va a pasar si presentas miedo en este momento? ¿Cuándo te vas a atrever a defenderte? Cientos de expolicías despedidos por no cumplir con las pruebas de control de confianza en el Estado, se manifestaron exigiendo justicia, pues dicen que violaron sus derechos humanos y que los exámenes están amañados. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Mañana, pasado mañana, todos van a estar aquí. Todos van a estar queriendo pelear un derecho que en su momento muchos no defendieron. Nosotros vamos también a promover la inconstitucionalidad. Vamos a exigir el respeto irrestricto a las garantías que nos otorga la propia Constitución. Ante el cúmulo de despedidos, la posibilidad de que se conforme un nuevo grupo de delincuentes con los expolicías es latente, así lo denunciaron los juristas, que exigen un nuevo proceso para los reprobados. Además, estamos demandando ante los tribunales administrativos, pero no la reinstalación ni la indemnización. Nosotros estamos demandando la nulidad del centro de evaluación porque no reúnen los requisitos legales. Además, la forma en cómo llevan a cabo los exámenes son intimidatorios, por lo tanto, son violatorios de derechos humanos. Y luego, si no cuentan con el reglamento y ellos tampoco fueron evaluados, entonces estas gentes no tienen la capacidad para evaluar a los policías. Ahora, imagínense ustedes policías que tienen 26 años, los mandan a la calle diciendo que pertenecen a la delincuencia, y los boletinan dónde van a conseguir trabajo para que sus familias en un momento dado sigan manteniéndolas. Además, se interpondrán 300 denuncias penales en contra de quienes resultan responsables por las violaciones a los derechos de los policías. El director está recibiendo línea, están recibiendo listas de los que sí deben de pasar y cuáles no deben de pasar. Tenemos pruebas y las vamos a presentar. Además, vamos a presentar denuncias en la Procuraduría en contra de las gentes que ya mencioné por abuso de autoridad. ¿En contra de quiénes? ¿En contra de quiénes o quiénes resulten responsables para no polemizar esto, para que esto no se vuelva polémico? Además, le corresponde a la gente del Ministerio Público, le corresponde determinar a él quiénes son responsables y qué delitos se desprenden de la relación de hechos que nosotros vamos a narrar. Es el Ministerio Público el que va a determinar si hay delito o no hay delito y quiénes son los que lo cometieron. ¿Quiénes la presenta la sección? Nosotros empezamos a presentar mañana denuncias penales. Mañana mismo empezamos a presentar 300 demandas laborales que tenemos preparadas ya para que las firmen. 300 demandas muy bien hechas con jurisprudencia y demostrando que el centro de evaluación es un centro que está trabajando al margen de la ley. La intención es que desaparezca el centro estatal de confianza, pues lo señalan como algo violatorio y aberrante en sus procedimientos. Una batalla que se desarrollará en los tribunales para evitar mayores fugas de elementos policíacos de las diferentes corporaciones.